Ay, 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 sí, señores, aquí estamos, aquí estamos en vivo, recuerden que esto es el show de Duany, estamos todos los días a través de esta plataforma de YouTube, tratando de llevarle un contenido informativo en cuanto a farándula se refiere. Miren, recuerden, antes de las informaciones, recuerden que vamos a regalar unos CIPAC de comida para el Día de las Madres, aquellas madres solteras de casos de recursos, ya estamos recolectando la canastilla, los CIPAC que vamos a regalar, y gracias de verdad, gracias a las personas que se han estado sumando para esta ayuda, a Moliné desde España, de verdad que muchas gracias, también a Josema Rodríguez, a María Tabata, a Manolay, quien verdad, quien están fuertemente apoyando esta causa, y por supuesto a Giselle desde Arizona, quien también está haciendo sus aportes para que esta actividad se dé de maravilla. Bueno, señores, miren, se hace necesario que hablemos de lo último que no hemos enterado, de fuente oficial, el Alfa va a grabar desde la cárcel. Recuerden que esto no sería la primera vez, porque recuerden que una vez Vaqueró lo hizo cuando estuvo en prisión, y ojalá, ojalá que sí, que se le permita, ¿no?, a este artista urbano que grave desde la prisión. Creo que lo han hecho otros, creo que lo hizo Omega también, miren, para nadie es un secreto que a la hora de ser detenido, Rochi RD, era el artista más pegado que había en el género urbano, y me atrevo a decir que todavía Rochi RD sigue siendo el artista más pegado. Ahora bien, siento que se está quedando un vacío en la música urbana después de esto. No siento la música urbana como cuando Rochi estaba en la calle. Recuerden que Rochi RD lanzaba un tema hoy, se pegaba, e inmediatamente grababa otro y pasaba lo mismo. Era un éxito tras éxito que pegaba Rochi RD. Vuelvo y repito, siento un vacío enorme, siento que Rochi ha dejado un hueco que no lo ha podido llenar ni el Alfa, ni el Mayor Clásico, ni Braulio Fogón, ni nadie. Por cierto, siento que está bajando muchísimo Braulio Fogón. El Alfa ha tirado un sinnúmero de temas, algunos han sonado, pero no se han pegado como nos tiene acostumbrado el Alfa a pegar temas. Hay que reconocer que Rochi RD ha dejado un vacío enorme en la música urbana. Ojalá, ojalá, cuando Rochi salga de prisión, no haya perdido mucho terreno, porque se le va a ser difícil recuperar un terreno perdido. Eso es lo que pienso yo, por más bueno que sea el tipo, por más de que tenga un ángel, si la gente se desconectó de este momento, se lo llevó quien lo trajo. Ahora bien, vuelvo y repito, de fuente oficial, Rochi ya está grabando desde la cárcel y va a lanzar próximamente un tema nuevo. ¿Cómo se hace esto? Supuestamente, supuestamente lo van a hacer como lo han hecho los otros, di que vía un celular. Pero bueno, ojalá, ojalá y el caso de Rochi se resuelva, porque el vacío en la música urbana se siente y se siente bastante feo. Bueno, quiero criticar también de manera dura a mi hermano, el poeta callejero. No escuché hasta hace unos días un tema que había grabado con un sinnúmero de malas palabras, que eso lo que da es asco. Yo no me esperaba que el poeta callejero se iba a montar en esa ola de cantar basuras, porque supuestamente lo que está funcionando, ¿verdad? Es decir sandeses, es decir malas palabras en los temas, pero yo nunca pensé que se iba a montar en esa ola mi hermano, el poeta callejero. Acá lo estimo mucho, es un muchacho que viene de abajo, ha sufrido muchas, pero muchas situaciones difíciles, pero aparentemente está desesperado el tipo. Está tan desesperado que fíjense lo que viene a grabar, pura basura, porque eso fue lo que yo escuché, pura basura. Otro que no lo siento por ningún lado, es al musicólogo, que para mí es uno de los mejores, pero no siento al musicólogo por ningún lado. El musicólogo tiene que ponerse la pila, es un tipo con mucho talento, pero él se ha dedicado en los últimos tiempos más a su cuerpo que otra vaina. Hay muchos urbanos que están apagados y muchos hacen payasadas baratas para tratar de colocarse, para tratar de ponerse en el mapa, pero no es con chismoteo, no es con chismoteo que se compite. Es con música buena, como el caso de Crazy Design. Crazy Design, ¿dónde estaba? Apagado, desaparecido, después que rompió con los tequeteques. Bueno, metió un tema que se llama Ahora que te vas después, pero después de ahí Crazy no hubiese pegado nada. Y miren cómo Crazy, volviendo a sus raíces, volviendo a los temas que lo cartapultaron cuando estaba con los tequeteques, volvió y hizo ese tema con esa línea. Y miren, Crazy Design hoy en día es uno de los más pegados, sin decir malas palabras. Porque se puede pegar música urbana sin decir malas palabras. Y miren cómo está Crazy Design metido más que un colalé. Aunque muchos lo han criticado, porque el intro del tema parece una canción que tiene Ricardo Montanel. Pero bueno, anyway, aquí todo el mundo copia temas de todo el mundo y le funcionan. Aquí los salseros funcionan, cantan canciones de todo el mundo. Aquí los bachateros cogen canciones de vallenato y la fusionan y le funciona. O sea, eso es disparate. Que por cierto, que en estos días se vio como un chimesito que querían levantar entre Crazy Design y Carlito Way, pero eso no funcionó. Eso era decir que Carlito iba a lanzar un tema nuevo, pero lamentablemente no se le dio y no le funcionó. No, miren, por último, ya casi yéndome, porque hay mucha farándula. Se dice que hay un rumor fuerte, que hay un romance entre Pamela Suez y Chavebe, el ex de Gaby. Pero yo creo que eso es mucha mentira, yo creo que eso es puro bla, bla, bla. Aunque me percaté de esa noticia en la página de mi hermano y mi amigo José Ángel Morbán, que el tipo es certero, el tipo es durísimo. Pero yo creo, independientemente de que yo crea mucho en José Ángel, yo creo que eso es un sonido más de este medio. Es lo que piensa un humilde servidor. Recuerden, señores, que estamos regalando los famosos CPAC, verdad, que vamos a darle comida para el Día de la Madre y para ello contamos con la ayuda de todos ustedes. Ojalá y ustedes nos puedan ayudar con eso para nosotros hacer feliz a varias madres, que hay muchas madres de escasos recursos en este país. Y nosotros vamos a hacer esa obra bonita, ya tenemos unos cuantos CPAC recolectados y esperemos en Dios que así sigan apareciendo para mayor número de regalos nosotros dar. Recuerden, esto es el show de Duany. Activa la campanita para que cada vez que nosotros subamos un video, te llegue la notificación. Esto es el show de Duany. Dios le bendiga a todos. Bye, bye. Abul. Ah, recuerden, recuerden, señores, lo que me están preguntando por la poderosa. Ella sigue, ella sigue aquí en la plataforma y ya de pronto estará de vuelta con nosotros la poderosa. Ahora sí, este es el show de Duany. Dios le bendiga a todos. Abul. Dios le bendiga a todos.